El derecho que es atribuirle y darle a conocer el motivo de su captura, en este caso el que le indique anteriormente, derecho a que le indiquemos a un familiar el motivo de su captura, eso lo vamos a hacer presencial, derecho a guardar silencio, que las manifestaciones que van a poder ser utilizadas en su contra. Gracias por ver el video. La orden de captura número 049 de 2020, entonces en ese momento voy a proceder a leerle los derechos del capturado, el hecho que se le atribuye y motivo de su captura y el funcionario que le ordenó, que le acabe de indicar que es el juzgado 57 de la ciudad de Bogotá, derecho a indicar la persona a quien se debe comunicar su aprehensión. El delito que está es lavado de activos. La orden de la emite el juzgado 57, penal municipal, con función de control de garantías de Bogotá. En este momento usted queda en calidad de capturada, tiene derecho a guardar silencio, todo lo que diga puede ser usado en su fondo, tiene derecho a indicar o a comunicarse con un abogado de confianza. Bien, en caso de no tenerlo, se lo asistirá en el ministerio. En este caso tiene derecho también a indicarle a una persona por la cual usted está siendo capturada. Derecho a indicar a la persona a quien se debe comunicar su aprehensión, derecho a guardar silencio, que las manifestaciones que hagan puedan ser usadas en su contra y que no esté obligado a aclarar en contra de su cóndigo y compañero permanente o pariente dentro del cuarto de obra con la dignidad o civil o según la dignidad.